Sí, buenas noches, muy bien, gracias Tomar, gracias. A ver, primero que nada, platíquenos, ¿ustedes se dan cuenta de las condiciones en las que está el Zapote por una nota periodística? ¿Esto es así? Sí, derivado de las notas periodísticas que los medios de comunicación publicaron, con motivo de estos lamentables hechos que se suscitaron en Caetá, bestancia prolongada, la comisión inició un acta de investigación, misma que se empezaron a llevar a cabo las primeras investigaciones, Daya. Derivado de esto, se advirtió que existían elementos suficientes para efecto de poder abrir la queja de oficio, como fue el caso. Una vez que se abrió la queja, pues se continuó con las investigaciones respecto a estos hechos. Visitadora, decía hace unos momentos en la nota con Rocío López Fonseca, que lo que encontraron es que falta personal. Y ponía el ejemplo de dos enfermeras que están cuidando a 40. Sí, efectivamente, dentro de las investigaciones y obviamente de los informes rendidos por parte de las autoridades, se advirtió que precisamente el día que acontecieron los hechos, estaba en el espacio, en el patio de este, no se comió, 45 pacientes. Y a su cargo, y bajo la vigilancia, de dos enfermeras, así como una persona prestadora de servicio social. Entonces, definitivamente, además de las investigaciones que hicieron en campo, etc., pues existió una falta de personal, precisamente para el cuidado y la vigilancia de las personas usuarias de esta instancia prolongada. En este sentido, visitadora, también quisiera preguntarle, cuando ustedes hacen la visita, ¿cuáles eran las condiciones de las instalaciones del hospital? Sí, definitivamente, estamos hablando de un hospital que tiene 70 años de funcionamiento. Son instalaciones, pues ya muy precarias, con muchas deficiencias. Y bueno, esto también ya lo habíamos advertido en una diversa acta de investigación, que la comisión inició con motivo también de unas notas periodísticas, donde se denunciaba una falta de medicamento, se denunciaba también en aquellas notas la cuestión de alimentos en mal estado, una cuestión de una falta de transparencia en cuanto a donativos. Entonces, en aquel entonces, la comisión inició esta investigación, que también se abrió una queja de manera ausiciosa, y que actualmente se encuentra activa y adianta la investigación. Sin embargo, derivado de estos hechos que acontecieron posteriormente en el mes de febrero, como se comentaba, se abre una nueva investigación ya muy específica por estos hechos, así como su queja, y pues en lo que deriva hoy día en la presente recomendación. Hay una cosa que nos ha dicho Rocío López Fonseca en diversos espacios, y es que una de las cosas que suceden en este hospital es el abandono de muchos pacientes. Las familias los llevan y después, por la misma condición de salud, se olvidan de ellos. ¿Hay qué tiene que hacer el Estado para tratar de proteger los derechos humanos de los pacientes? Definitivamente sí, es una responsabilidad de todos los actores, la sociedad, los medios de comunicación en este caso, las propias familias. Efectivamente, el momento de que una familia se ve ya imposibilitada de tener el cuidado, de su familiar con algún padecimiento de salud mental, pues lo llevan a este nosocomio, y pues desgraciadamente ahí los abandonan. También, no mito informar, pues incluso hay personas, como en el caso de la víctima, de crédito, pues en esta recomendación, ella ingresó a este hospital a la edad de 10 años, es decir, toda su vida pasó ahí en el Caizame, en este hospital, y en completo abandonó. De hecho, también uno de los puntos recomendatorios, porque definitivamente se violó también su derecho a la identidad y al nombre, ya que así era conocida en el hospital con el nombre que llevaba en vida, ¿no? Entonces, un punto recomendatorio es que precisamente hay personas que están gestionando y tramitan el abastamiento de un acto de defunción como un acto de reconocimiento, de abstención, y en cierto modo de una medida de reconocimiento de víctima, ¿no? ¿Qué le están pidiendo al gobierno del estado específicamente para arreglar estos desperfectos que estamos viendo en pantalla, estamos viendo las condiciones tan deplorables en que están los cuartos, los baños, los techos? ¿Qué le están pidiendo al gobierno del estado? Sí, pues principalmente se pide la capacitación, una actualización y observancia y cumplimiento justo a las normas de salud, por tanto por el personal médico especializado y de enfermería, ¿no? También se piden estos puntos recomendatorios que se implementen una estrategia de fortalecimiento respecto a la operatividad, con la finalidad de que se doce de la infraestructura material y de recursos humanos, como bien lo comentábamos hace ratito, fueron factores fundamentales para que necesitaran estos lamentables hechos. Otro punto también es el que se dote al caizame del eficiente recurso humano, como te comentabas, con la capacidad técnica y priorizando justo la jornada acumulada. Recordemos que estos hechos se solicitaron en fin de semana. Y, pues sobre todo, se extrema la vigilancia con la instalación de un sistema de videocámaras y un monitoreo real. Definitivamente el hecho de que se coloquen cámaras que sí existen, pero se tiene que hacer un estudio, un análisis de estos espacios donde se tienen que tener mayor vigilancia. También quiero comentar, Tamar, que en el caso que nos ocupa, también fue fundamental para la negativa y la inadecuada prestación del servicio de salud que derivó en la falta de protección de la salud de la víctima, es la cuestión de que al momento de que el caizame hace la regulación al ASAMU, que es el servicio de atención de urgencia, pues también transcurrieron muchas horas sin que se haya encontrado un espacio, un hospital de segundo o tercer nivel, para continuar con la atención de la víctima. Entonces, esto también lleva en que definitivamente es violatoria de derechos humanos el hecho de que la salud y la vida de las personas en el Estado se vea comprometida derivado de la falta de espacio de atención médica, la falta de infraestructura hospitalaria y de recursos materiales. En este caso, se presentó como un obstáculo para garantizar de manera efectiva la protección del derecho a la salud de la víctima. Estaba leyendo la recomendación y lo que dice es que pasaron ocho horas entre que la persona que murió recibe un golpe, o más bien recibe un golpe en la cabeza, ocho horas, nadie la atendió para ver si estaba fracturada o no y después cuando quisieron atenderla, pues ya era demasiado tarde. ¿Eso es así? Sí, definitivamente el suceso aconteció aproximadamente a las 7.30 de la mañana del 11 de febrero. Entonces, detectan las enfermeras esta situación. Al momento de que sucede el empujón y el golpe de la víctima, la misma persona, la paciente se levanta y se queda sentada. Pero transcurre como dos horas cuando empiezan a advertir ciertos signos, no responde a comandos verbales, etc. Entonces, la derivan a un espacio ahí mismo para observarla. Sin embargo, es hasta las dos horas, tres horas posteriores que la médico general acude a revisarla, pero es hasta las dos y media de la tarde que le ordenan que se realice una radiografía. De esta manera es cuando se dan cuenta que la víctima tiene una fractura de este cráneo. Es cuando también llaman a FAMU para realizar la regulación, pero el hecho de que no se haya contado con un hospital que recibiera a la paciente hace que transcurran más horas y al final de cuentas la víctima duró aproximadamente 20 horas en espera de ser atendida en un hospital de tercer nivel. Nada más una pregunta. Hasta antes de esta situación, ¿ustedes tenían alguna queja de este hospital? ¿Sespecifica en cuanto a estos hechos? No, en cuanto a estos hechos no, sino más bien sobre la situación en la que priva al zapote. Sí, de manera general, como te comentaba Omar, antes de iniciar esta investigación que derivó el queja, esta específicamente de la que estamos hablando, el año pasado, a finales del año pasado, derivado de esas notas que te comentaba, donde se anunciaban algunas anomalías, se abrió un acta de investigación que derivó también en la apertura de una queja de oficio y es la misma investigación que ahorita está vigente. Sí, más bien era como la precisión de que ustedes estaban actuando en las dos ocasiones a partir de quejas de oficio por las notas y lo que ha salido públicamente, ¿no? Sí, definitivamente, Mar. Ajá, sí, definitivamente hemos estado actuando en todo momento y verificando e investigando los hechos de esta denuncia. Y se lo digo porque precisamente la falta de quejas y el descuido de las familias están ocasionando esto. Los pacientes están abandonados y entonces no hay quien responda por ellos. Definitivamente. En las primeras investigaciones de campo que realizamos con motivo de la investigación y la queja del año pasado, al momento de acudir y entrevistar a los muy pocos familiares que encontramos en esta ocasión, pues no nos hacían referencia a estas cuestiones ya específicas del tema de sus pacientes. Entonces, definitivamente la falta de denuncia es una problemática, la cual no advierte de situaciones de riesgo, de estas situaciones las cuales debemos investigar tanto nosotros como las otras autoridades competentes, ¿no? Entonces, definitivamente es importante en la cultura de la denuncia, por eso indicamos a la ciudadanía que ayuda a la Comisión a presentar quejas para el efecto de poder nosotros investigar sobre presuntas violaciones a derechos humanos de estas personas con discapacidad. Bueno, pues muchísimas gracias a la segunda visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por estar esta noche atendiendo estas preguntas, estas dudas que nos salieron a partir de la recomendación que emitieron esta tarde. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Omar. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, vamos a la segunda pausa.